Y bueno, ¿te gusta tatuarte? ¿A ti te gusta, Paula? Sí, ya tengo varios tatuajes. Ah, muy bien. ¿Cuántos? Cuatro. Perfecto. ¿Y vamos por más o ya no? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ah, muy bien. No me preguntaste, pero a mí no me emociona. Gracias por la información. Bueno, lo preguntamos, pues, es una práctica que se remonta a más de 5 mil años. Hasta hace poco todavía existía un estigma sobre ellos. Ahora, cada vez es más común ver a gente con este tipo de expresiones artísticas. De acuerdo con un estudio realizado por la UNAM, 32% de los mexicanos tienen al menos un tatuaje. Es decir, 3 de cada 10 personas. ¿Y te has preguntado en qué países hay más personas tatuadas? No, no es México, ni siquiera es un lugar en América. Es Italia, ya que el 48% de su gente ha usado su piel como lienzo. Le sigue Suecia, Estados Unidos, Australia y Argentina, que van del 43% al 47%. Es decir, en esos países, 4 de cada 10 habitantes tienen un tatuaje. ¿Y qué significa la palabra tatuaje? Bueno, según un estudio de la UNAM, proviene del vocablo tatau de los maoris. Esto en Nueva Zelanda. ¿Qué significa? Golpear. Por cierto, cada 17 de julio se conmemora el Día Internacional del Tatuaje.